Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dijon Brewers. En este vídeo vamos a ver qué es Brew Keg Level, un dispositivo Dij para controlar vuestros barriles de cerveza. Lo primero de todo, si os gusta este contenido, por favor, puedes darle like y seguir el canal, ya que gracias a eso me ayudas a seguir creando contenido como este, que es Brew Keg Level. Brew Keg Level son unas plataformas para colocar en vuestro kegerator, vuestra nevera donde tengáis los barriles, para poder controlar en todo momento la cerveza que os queda en vuestro barril. Este es un dispositivo Dij, lo cual quiere decir que te lo puedes montar tú mismo. El coste está actualmente en unos 10-15 euros en piezas. ¿Cuáles son las partes o cómo está montado Brew Keg Level? Brew Keg Level, como veis, es una base impresa en 3D que tenéis de varios formatos, todos los tenéis en el artículo de la web, que tenéis en la descripción del vídeo y también tenéis ahí todos los pasos para su montaje. Brew Keg Level simplemente es una base en impresión 3D en la cual encontramos debajo unos sensores de peso con un módulo HX711 y un WEMOS, es decir un SP que es donde viene toda la programación. Aparte de ello, si queréis podéis tener un sensor de humedad y temperatura también para medir la humedad y la temperatura de vuestro kegerator. Con cada una de las bases podéis medir el peso de uno de los barriles. Si tenéis un kegerator o queréis controlar más de dos o cuatro barriles por cada barril, una de las bases y cada una os cuesta más o menos unos 15 euros el montaje. El montaje de Brew Keg Level es bastante sencillo, simplemente tendremos una base con las cuatro células y las conexiones con la célula con el WEMOS. Como podéis ver está un poco brillante por aquí, porque es. Os cuento, este dispositivo se coloca en un barril debajo de una nevera, por tanto va a estar en un sitio húmedo. ¿Qué he hecho yo después del montaje completo? Lo que he hecho ha sido sumergir toda la placa y todas las conexiones en epoxi. ¿Para qué? Para hacerlo completamente estanco. Lo puedes humedecer, lo puedes mojar y no pasar absolutamente nada. Tampoco lo sumergéis directamente en agua, porque lógicamente no deja ser una pieza electrónica y hay que tener el máximo cuidado posible. Igualmente, el primer montaje de este dispositivo, que era un control de barriles simple, es esta base. ¿Vale? Esta base me la hice hace unos tres años. Tenéis otro vídeo de una, digamos, primera versión que hice en su día. ¿Vale? Y sigue siendo completamente funcional. Si veis este vídeo con el que hice en su día, la propia base son las mismas. En este caso la tenía sin epoxi y sin nada. ¿Por qué? Porque esta la hice, ¿vale? Con otra base, simplemente para que me encajase esto aquí, ¿vale? Y poder tenerlo un poquito más alto, por si hay alguna fuga en el barril o algo, ¿vale? Para que no se humedezca. No obstante, pienso que la solución con epoxi lo hace mucho mejor y mucho más estanco. Esto lo hice hace tres años, lo cual quiere decir que ya tenéis una documentación inicial de cómo empecé este proyecto. Era un poco más complejo, simplemente porque tienes que saber un poco de Arduino para cargarlo. Esta versión es mucho más sencilla que la anterior. ¿Por qué? Porque he ido aplicando unos conocimientos que he ido adquiriendo durante estos años con la web. Tienes que meterla por Arduino y, digamos, el mismo código, meter tus parámetros. Ahora no. Ahora, directamente con Bruecker Level, simplemente realizarías el montaje, le cargarías el último firmware y desde una interfaz web podrías configurar todo. Como os estaba comentando también, en el artículo tenéis varios modelos de impresión. Este es el que yo siempre he utilizado, simplemente porque es un poco más pequeño, compacto y esta forma hace que me sirvan para un montón de tipos de barriles o, al menos, los que utilizo, que son cornis de 10 litros, de 20 litros y barriles tipo S. Es una base estrecha, entonces, un típico barril de unos 30 a 50 litros. Lógicamente, este no nos va a valer, pero podéis usar la misma lógica para hacer una base más grande. Tened en cuenta que soportan un peso de hasta 100 kilos. En mi caso, estoy utilizando un máximo de barriles de 20 litros, más lo que es el propio continente, que te pasará entre 2 y 4 litros. Aparte de Bruecker Level, estoy montando una pantalla que por el momento no está disponible, lo estará en cuanto lo termine. La cual, esta es una pantalla local que estoy montando para poder controlar también tus barriles, ya sea desde un grifo los barriles que tengas pinchados, donde puedes ver también la temperatura y la humedad del quejelator, o incluso si estás haciendo un llenado de barriles, puedes ir controlando el nivel de llenado. Actualmente, esto está en desarrollo. Aún bien funciona, pero quiero ir haciéndole un poco más de mejoras, y según la acogida que tenga este dispositivo, pues lo acabaré publicando o no. No obstante, Bruecker Level como tal, ya está disponible, lo tenéis todo, insisto, en el artículo de descripción del vídeo, y ya está con las primeras integraciones. En mi caso, os pongo este barril, simplemente porque me entra más fácil en plano, ¿vale? Pero no obstante, os voy dejando clips, aquí arriba a la derecha, para que vayáis viendo cómo es válido para más tipos de barriles. Como os estaba comentando, la configuración de Bruecker Level es muy sencilla. Una vez montado, configuramos la red Wi-Fi de nuestra casa o local donde estamos elaborando, o incluso si en el futuro lo tenemos en local, podríamos tenerlo sin Wi-Fi contra una pantalla tipo esta. Actualmente lo puedes tener sin Wi-Fi, en un punto de acceso, digamos, sin internet, con sistemas, por ejemplo, como Crabbeard Pi, Home Assistant, etc. Una vez conectados, vamos a ver que podemos ver el contenido del barril, también por la interfaz web. Tenemos un primer campo para configurar nuestra Wi-Fi, y tenemos tres apartados de envío de datos. Envío de datos, normal, simplemente, actualmente está para envío de datos por MQTT, para sistemas como Crabbeard Pi, o, por ejemplo, como Home Assistant. Tenemos un segundo apartado que es Bruecker Level Monitor, para configurarlo con este dispositivo. Actualmente, como os he dicho, está en desarrollo. Y tenemos un apartado que es envío de datos online. Con lo online me quiero referir a sistemas en la nube. Actualmente tenemos Bar Helper, que es una pizzerra online donde podrías tener todas tus cervezas, como por ejemplo tiene un bar, incluso este otro lo puedes montar en un bar. Y podrías tener la pizarra de todas tus cervezas, y gracias a Bruecker Level, con tu nivel de la cerveza que te queda en cada momento. Y por el momento también tenemos Brewfader. Si utilizas Brewfader de manera común, puedes tener también el dato de tus bareles dentro de este sistema. Esperemos poco a poco este dispositivo vaya teniendo bastante buena acogida, y poco a poco pueda ir añadiendo más sistemas y también más pizarras online. De hecho, ya estoy trabajando en una pizarra online desde hace un mes o dos, más o menos. Y por último, en el interfaz web tenemos Calibrar. Para calibrar correctamente nuestro dispositivo para que pueda medir el contenido de nuestros barriles. Dentro de él tenemos un primer apartado que es el factor de calibración, es decir, un dato que tienes que meterle con el peso conocido. Lo tenéis explicado en el artículo de la web. Tenéis un apartado de densidad. ¿Por qué? Porque no pesa lo mismo, aunque sea poco. Quiero intentar posilarlo un poco más fino en este dispositivo. No pesa lo mismo. Un barril lleno de cerveza, de densidad 1010 que densidad 1050, ¿vale? Es un peso diferente. No es mucho, pero quería que fuese lo más exacto posible. Después tenemos la tara, que es para restarle un peso después de calibrar. Y por último tenemos el peso del barril. Lo único que tenemos que hacer, tú tienes tus barriles con el peso que sabes cada barril, en mi caso este pesa 2,3. Simplemente tendría que añadir el peso del barril. Si usas un barril de 20 litros, pues me pesaría unos 4 kilos, lo que te pesa el tuyo. Tienes que ponerle 4. ¿Por qué esto no es un valor exacto? Porque cada uno tenemos diferentes barriles, con asas de plástico, sin asas... Para que cada uno se lo pueda ajustar todo a su propio sistema. Como veis, creo que es un sistema muy útil. Es bastante barato. Ya os digo que cuesta entre 10-15 euros montarte cada uno de los dispositivos. Y creo que es muy interesante el poder saber el contenido que queda en tus barriles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cosas que me pasan a mí. Que a veces me pienso que me queda un litro y me pongo a veérmelo porque necesito vaciar el barril para volver a llenar. Y en realidad me quedan tres litros y no me doy cuenta porque no calculo bien el peso a ojo o con una vúscula aparte. Con esto, en todo momento, vas a saber el contenido de tus barriles. Aparte de ello, es un dispositivo que está diseñado específicamente para medir el peso de los barriles. Lo cual es muy interesante porque en mi sistema, por ejemplo, con la propia pantalla, aunque lo puedes hacer con estos sistemas que os he comentado de Crapirpi, John Assistant, etcétera. Puedo ir llenando los barriles desde mi fermentador, encerrado, presurizado, y puedo ir viendo en todo momento cómo se está llenando el barril. Entonces, cuando llega a la medida que yo quiera, en este caso, por ejemplo, es 9,1 o 9,2, me lo marcaré en la pantalla y directamente deja de transferir todo encerrado y sin que no enten nada de oxígeno. Sin más, esto ha sido una pequeña presentación de lo que es Vircux Level. Tienes todo el artículo con todos los pasos, montaje, podéis escribirme en comentarios del vídeo, cualquier duda que tengáis y nada más. Espero que os os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo.